Tener personalidad es muy importante en la vida, pero si comenzamos a analizar algunas cosas, ¿quién es aquella persona que le maneja las cuentas a la puerca? Y me refiero a la chancholina, ¿no? Y le decimos puerca porque sabemos todas las cosas que ha hecho. Acá los calificativos que le hacemos no es de gratis. Las personas para que puedan entender de lo que yo estoy hablando tendrían que seguirlo, seguirla a ella. El día de ayer se armó una polémica con una de la gente que me ve y que me sigue. Y me dijeron, ¿cómo tú puedes hacer esto o decir aquello? Y yo le dije, ¿tú ves los episodios de la chancholina Ale a las chompilas? No, entonces hay que verla primero para criticarme a mí después. Hablaremos del tema el día de hoy, claro que sí. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a desmenuzar de lo que pasa en el planeta Tierra. Se está volviendo locos todo lo que estábamos acá adentro. Oye, todo esto ha hecho erupción un volcán en Japón, si no me equivoco, ¿no? Los últimos días comienzan a asomarse dentro de... Ahora que estoy en el YouTube y estoy más abierto de manera internacional, déjenme decirle una cosa. Obviamente que la venida del Señor Jesucristo es inminente. ¿Y por qué? Porque vemos que dentro de esta plataforma yo me he quedado realmente asombrado como a la gente le gusta hablar de Satanás, hacer brujería, hechicería, enseñarle cosas negativas a la gente, tratando de hacerle ver como si las cosas fueran algo normal de todos los días. Y no es así, público. No es así. Un creador existe. Aunque ustedes no lo quieran creer y quieran subestimar, ¿Quién es él? Algún día va a venir y ese día que venga va a ser terrible para aquellos que hicieron y obedecieron a Satán. Así tal cual. Vamos a comenzar a hablar porque la manipulación es otro problema dentro de... La manipulación está presente para comenzar a cautivar las mentes de personas débiles de mente. Y hay que ser fuertes con ese tema, utilizando algunas imágenes, tratando de ser grandiosas a personas que no lo son. Y también engrandecerse a sí mismos. Así que vamos a hablar del tema. No te puedes perder el programa. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis dos nuevos canales como Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV con Fuego y Rodolfo del Prado el Hijo del Rey. Ese último es el canal principal dentro de toda la historia. Así que estás invitada. También agradecer al público por apoyarme con los comerciales. Apoyándome con los comerciales. Escuchen bien. Ustedes valoran el trabajo que yo hago dentro de mi canal. También les invito a ver mis otros programas, a darme un like. Es importante a todos los youtubers hacer comentarios. Y obviamente también apoyarme con el Paypal. De esa manera también ayudas a este servidor para seguir trabajando para ti con muchísimo cariño. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí. Hay que decirlo así. Los siete pecados capitales. En los siete pecados capitales se encuentran una serie de... Una serie de pecados, ¿no? Por eso son siete. Entre ellos está la gula. La vanidad, entre otras cosas más, ¿no? Y también se podría decir que la soberbia, porque algo de soberbia tiene que haber. A lo largo del tiempo, muchas personas han tenido la capacidad de encontrarse con algunos mandatarios importantes dentro del planeta Tierra. Y a veces no hay que pecar de soberbios. Y hay que tratar de hacerle ver al público lo que pretendes hacerle ver para comenzar a manipularlos. Y si bien es cierto reunirse con la primera dama, que ya ha terminado siendo nefasta, hasta donde yo tengo entendido, con todo ese séquico de personas que la siguen, incluido el presidente de la República de los Estados Unidos, básicamente porque a los latinoamericanos no les está gustando la gestión que está haciendo el presidente norteamericano. Y bueno, hablar de política es un poco complicado, ¿no? Es igual como la religión. La gente va a estar de acuerdo, algunos, algunos no van a estar de acuerdo. Pero muchos recuerdan al presidente Donald Trump, siendo arrogante y todo lo demás, en ese momento como que lo están valorando. Y pues comienzan a decir cómo puede ser posible y lo comienzan a comparar ahora, ¿no? El presidente Biden, hasta donde tengo entendido, obviamente no está haciendo las cosas bien en los Estados Unidos. Y los mismos latinos que han votado en algún momento por él se están quejando, se están dando cuenta que no era lo que realmente ellos pensaban y creían que era. Y obviamente ya fue el extremo al tratar de invitar a esta puerca dentro de Palacio de Gobierno, como le decimos aquí. O la Casa Blanca, como ustedes quieran, para mí Palacio de Gobierno. Aunque no es un palacio, es una Casa Blanca. Entonces, pero igual, me tengo marido, no. Fui, hue, tu cara, ma, cara, tu cara, ma, cara, mi, 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 cara. Casa Blanca. Entonces, obviamente deja muchísimo que desear que una mujer como esta, por más que tenga una cantidad predeterminada de seguidores que dicen por allí que la Ivana le compra los likes, los views, entre otra cosa. Y todo el mundo se pregunta, ¿Quién es la Ivana? Mira, la Ivana, así la llaman, ¿no? En las redes sociales, por eso yo estoy calificando de esta manera. Es aquella mujer, porque es mujer o es hombre, no sé, así me han dicho que se llama Ivana Carrillo, creo. Bueno, es aquella mujer que supuestamente le compra los views, los likes, entre otras cosas, y que la hace crecer dentro de su plataforma así, de la noche a la mañana al segundo, una cantidad predeterminada de suscriptores y seguidores. Y a todo esto, me pregunto yo desde aquí, desde este programa, ¿será cierto o será falso realmente, no? ¿Cómo una persona que solamente por el simple hecho que pudo conseguir en ese momento de mes de muertos una entrevista con la primera dama se pueda jactar porque solamente te dio cinco minutos, cinco minutos de su tiempo para hablar una serie de cosas dentro de él? Y se creen que han llegado al estrato más alto de la atmósfera, del planeta Tierra, mejor dicho, y que han tocado las estrellas solamente porque se juntaron con la primera dama. Cuando de repente, ¿quién sabe? Nunca más le vuelve a contestar el teléfono, o ¿quién sabe? Sí, pero que no están dentro de su entorno personal y amical, y que obviamente esta gente, pues, que está dentro de la política tampoco no es tonta, porque ya se van a dar cuenta si en algún momento son utilizados o no. En el caso mío, por ejemplo, yo estoy sentado aquí y uno de mis hermanos, porque somos nueve, ustedes lo saben perfectamente, trabaja dentro de la política hace muchísimos años, muchísimos años. Ha trabajado con ministros, ha trabajado con senadores, ha trabajado con... ha trabajado también con congresistas de la República del Perú. Es más, trabajó con el expresidente PPK aquí en el país y en la actualidad, porque uno se va acomodando de acuerdo a su conveniencia, ¿no? Y en la actualidad también está trabajando con este presidente actual, que particularmente a mí no me gusta, su gestión, etc, etc, etc. Entonces, yo nunca me he sentado acá a decirles, ¡ay, que yo me creo la última chupada del mango y no sé qué hice y me siento con la primera dama! Nunca, porque no está bien, no se ve bien. Y a lo largo de todo este tiempo, muchas personas se han juntado con diferentes presidentes de la República en los Estados Unidos, siendo periodistas realmente importantes y que han tenido dentro de su historia una carrera intachable, intachable, y que no han salido con tanta, siendo tan angurrientos, para comenzar a demostrarle al público una y otra vez que definitivamente han entrevistado a una persona. Lo que están haciendo es un trabajo. Imagínense ustedes si la primera dama de los Estados Unidos, sea quien sea, sea Hillary Clinton o quien sea, o la esposa de Obama, quien sea, muchas veces se van a restaurantes de lujo, a comer, tienen reuniones, y muchas veces se detienen a hablar, no cinco minutos, diez minutos, con la gente que está trabajando dentro de algún lugar y que se toman fotos, y que al final nunca más lo volvieron a ver en su vida. Qué feo y terrible resulta no tener personalidad. Y obviamente, yo estuve haciendo zapping, y en ese zapping, una seguidora me escribió, y me dijo, ¿sabes qué Rodolfo? Mira esto. Y yo dije, a ver, y comencé a leer, y vamos a comenzar a hablar la guachafería, ¿no? Para tratar de engrandecerse de una u otra manera de una tipeja. ¿No? La bendita Ivana colocó dentro de su Instagram, en sus historias, un post que me llamó poderosamente la atención, y aquí lo vamos a comenzar a desmenuzar. ¿Qué cosa fue lo que puso esta mediocre engrandeciéndose de una u otra manera por medio de las chompilas y por medio de la bataclanita, ustedes saben a quién me refiero, ¿no? La enana de 90 centímetros, con respecto a una entrevista de 5 minutos, donde supuestamente la otra trató la chaparra. La enana trató de manipular a la primera dama, haciéndose víctima de una discapacidad que definitivamente parece que no le ha afectado absolutamente nada dentro de su vida, porque para hacer, para hablar dentro de su plataforma una serie de porquerías, y comenzar a hablar de vanidades y frivolidades, ahí no está sorda. Ahí no está sorda. Ahí se escucha. Le dicen colorete y la otra. Le dicen... Le dicen pestaña y la otra. Le dicen calzón y la otra. Ahí escucha perfectamente. Gracias a quién? Al audífono. Y acá no nos estamos borlando de su discapacidad, por si acaso, porque hay un montón de gente en el planeta Tierra, un montón de gente que tiene discapacidad y que obviamente nadie está libre de tenerla. aquí lo que nosotros estamos haciendo es que supuestamente se victimiza ante la primera dama, pero no es consecuente con las cosas que hace. Una persona que realmente tiene una discapacidad no la usa para comenzar de una u otra manera a sacar provecho de eso. Eso es lo que nosotros comenzamos aquí a protestar de una u otra manera, porque no me parece correcto. no le podemos enseñar a la gente que trate de victimizarse para conseguir lo que realmente quiere, porque es allí donde se comienza a captar de cuerpo entero. ¿Qué mierda son dentro de la historia? Y aquí yo hablo fuerte y claro, ¿no? Si fuera una persona que realmente lo necesitara, que fuera una persona que realmente usara, tendría que declarar con respecto al tema de su discapacidad, pero para, porque realmente lo siente en el corazón, diríamos, bueno, sí, estamos solidarios, somos solidarios, como cuando, por ejemplo, hace la teletón, esos niños que realmente necesitan ayuda y que sufren porque no tienen los medios para poder tratar de conseguir de repente una prótesis, esos sí son víctimas dentro de la historia, pero esta mocosa atorrante piensa que con salir a hablar de su discapacidad para manipular a alguien, es realmente correcto y por supuesto, vamos a usar las palabras para hablar claro aquí, porque todo viene de casa o me equivoco, claro que sí, dentro de las historias de Instagram, la bendita Ivana salió a contarle al público que nunca dejes de soñar y de creer en ti, hay que por lo menos que tú crees en ti, hay que nunca dejas de soñar, lo que estás haciendo es un trabajo de periodismo porque creo que has trabajado en algún momento de la cadena Telemundo, entonces, es tu chamba, ¿no? ¿Crees que llegaste a las estrellas porque la primera dama te dio 5 minutos de su tiempo? ¿Crees que llegaste a las estrellas porque entraste a un aeropuerto y ella se pudo acercar? ¿Cuánta gente trabaja en el aeropuerto? No solamente se acercó ella, se acercaron los que cargan el equipaje, las terramosas, los que estaban en el avión, absolutamente todos los que estaban allí, pero ellos creen que son los únicos y creen, como vuelvo y repito, creen que haberse entrevistado con la primera dama ya, uy, llegaron a lo máximo de lo máximo, hay cosas más importantes desde mi punto de vista. ¿Cómo tratar de comenzar a hacer realidad tus propios sueños con respecto a tu familia, a tu carrera y educar bien a tu entorno para que sea una promesa en tu futura generación? Y de esa manera todo el mundo hable bien de ti. Pero bueno, él sale dentro de su Instagram diciendo lo siguiente, nunca deje de soñar y creer en ti. Oh my God, qué pena, claro, sabemos que tú crees en ti. Como inmigrante latino, según lo que él manifiesta, porque creo que esta es de Colombia, me siento súper orgulloso de haber tenido esta excelente experiencia, hoy Dios mío, una experiencia de tercer tipo, me imagino, de recibir a la primera dama de la mano de la hija de la puerca, o sea, la chamila, una joven americana, una joven americana con grandes metas, una joven americana con grandes metas, bueno, sí, me imagino, ¿no? Pero que lo demuestre que no solamente lo digas tú de la boca para afuera, porque dentro de su plataforma, a lo largo de este tiempo, lo único que hemos escuchado solamente son porquerías y frivolidades, nada más. ¿Qué influencer puede ser esa que debería comenzar a influenciar con respecto al tema de la universidad y hablar con respecto al tema de lo que va a ser? Etcé, etcétera, solamente para maquillarnos y mostrarle el ombligo. Esa es la gran influencer para nuestra sociedad, supuestamente. No, pues no nos vengas acá a tratar de lavar el cerebro porque nosotros juzgamos lo que vemos y calificamos lo que oímos. Sobre eso comenzamos a aplamar el programa. Ahora dice, una joven americana, a ver, americana, no hubiera sido mejor decir una joven estadounidense, una joven americana, o sea, la engrandece tanto esta mocosa, sabemos que Estados Unidos es Estados Unidos de Norteamérica, está en América, obviamente, ¿no? Pero en América no solamente está Estados Unidos, querido, en América también está Canadá, también está México, está Puerto Rico, está Panamá, está también Cuba, que es parte de las islas, ¿no? Del Caribe también se encuentra Venezuela, se encuentra Perú, se encuentra Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, y Honduras, y todo, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, y Uruguay, y el Paraguay, que por cierto, ella arrasó con todos, me refiero a la madre, ¿no? Porque según ella, decía que era representante de la ONU, y que ella tenía los cuadernos de colores, pinta, ¿qué pinta? ¿Dónde están los cuadernos de colores? ¿Dónde están? Y perfectamente todos somos americanos, que vivamos dentro del mismo continente, no significa que ella sea solamente, que no, ella es una ciudadana americana, con raíces latinoamericanas, que más parece mexicana, porque obviamente su padre es mexicano, que gringa, ¿no? Entonces, él dice, con una americana, con una joven americana, ¿y nosotros qué somos? Vivimos dentro del continente americano, o somos los esclavos de los estadounidenses, acá no somos esclavos de nada, acá tenemos la misma capacidad de pensar y razonar que los estadounidenses, y aquí cuando uno comience a hablar, no debe hacer fronteras ni barreras, porque todos somos iguales, y todos estamos dentro del continente americano, yo lo que más puedo detestar de una persona, es que venga alguien y te diga, no, yo soy americano, americano de qué, y lo peor de todo, ¿no? que vengan personas que viven en los Estados Unidos que son latinos, y que ellos lleguen a su país de origen después de haber limpiado water, pesetas, y todo lo demás, que no está mal, porque obviamente si yo me fuera a los Estados Unidos a trabajar, lo primero que tendría que hacer es trabajar en un Uber, o trabajar en un grifo, porque la carrera que yo he estudiado allá obviamente no va a valer, a no ser que yo quiera anexarla, ¿no? Pero ahí, y yo aquí, en el Perú, he sido carpintero, he sido albañil, he sido ambulante, etc, no hay nada de malo, no discriminamos la carrera que alguien, o el trabajo que alguien haga dentro de un país, pero si lo que me parece fatal, es que cuando alguien que vive en los Estados Unidos, y que se saca la mugre trabajando, como lo hacemos en diferentes partes de Latinoamérica, llegue a su país de origen, y comience a usar la soberbia para creerse más, solamente por el simple hecho de vivir en los Estados Unidos, y cuando llegan, yo soy ciudadana americana, perdón, ay, eso sí me parece realmente bien huachafo, puede decir, soy ciudadana estadounidense, pero americanas somos, y americanos somos todos, los que vivimos en América, que no se les olvide, nosotros, la época de la esclavitud ya pasó hace muchísimo tiempo, y, quiero contarles una anécdota, en una oportunidad, me invitaron a mí a una reunión, y, había un ciudadano español, y dentro de la reunión, todo el mundo le llenaba de pleitesías, solamente porque no tenía rasgos latinos, porque era gringo, de ojos claros, y todo lo demás, cuando me metieron, me dijeron, te presento a fulano, y yo veía, y decía, pero, ¿cuál es el motivo de tanta pleitesía? Está bien, por educación, pero para ya excederse, me parece realmente fatal, ¿no? Y me dijo, no, pero porque, si es un inmigrante, es de la madre patria, y ahí llegó la catatus, llegó la patatus de la madre patria, sí, dijo, y nosotros venimos acá, y el español me comenta, a mí me dice, nosotros venimos aquí, colonizamos, les enseñó, perdón, ustedes vinieron aquí, y con respeto a todos mis amigos españoles, Vicky la pequeña maravilla, también es una amiga, una seguidora mía española, con mucho respeto lo digo, pero es parte de la historia, no puedo tapar el sol con un dedo, y yo le dije, perdón, ustedes llegaron aquí, mandándonos lo peor de España, lo peor de España, mandándonos a la gente, que no le servía en España, nos vinieron a colonizar con la pendejada y con la viveza, y aquí vinieron e hicieron una masacre, y destruyeron a un imperio, y saquearon a un país, ¿cuál es el motivo por el cual yo te tenga que soportar tu soberbia adelante? y todo el mundo me miraba, tu soberbia en esta reunión, ¿cuál es el motivo que te tenga? y mi amigo me decía, cállate, es que no me voy a callar, él dice que vino a colonizarnos, y habla con una soberbia, obviamente, para una acción, tiene que haber una reacción, y yo le dije, no te equivoques, no te equivoques, que los demás te rindan pretextos, porque tienes una presencia diferente a la que yo tengo, y la que tienen los demás, no significa que te vengas a engrandecer, yo no vengo a engrandecer, y no era mi casa, y no era mi reunión, y yo estaba destruyendo al invitado de honor, y me valió madre, porque nadie va a venir a humillar a ningún latinoamericano, nosotros no tenemos por qué permitir que nadie nos humille, pero tampoco debemos permitir que un latino humille a otro latino con lo que va a decir, entonces a este español, le dije bien claro, a mí tú no me vas a venir a humillar, la misma capacidad neuronal que tú tienes la tengo yo también, y no me subestimes, porque no soy un ignorante, reconozco perfectamente la historia, y sé cómo llegaron ustedes acá, y destruyeron a un imperio, y se robaron el dinero, el dinero, el oro de los incas, y mataron a toda una raza que me representa, ok, y no me hables con soberbia, si él no hubiera actuado así, si hubiera venido humilde a mi país, y hubiera comenzado a decir, sí, bueno, somos hermanos en Cristo, etc, etc, y no comenzar a hablar de colonización, y como supuestamente nosotros debemos estar agradecidos, porque supuestamente yo soy del Prado, tengo obviamente sangre española, pero para mí yo tengo más sangre inca que española, les soy bien sincero, porque amo a mi país, y nadie puede venir a sobajar, ni a humillar a un país, solamente por el simple hecho, de que viene desde Europa al Perú, al igual con los Estados Unidos, no nos equivoquemos, a nosotros los latinos, los Estados Unidos, a los Estados Unidos no le debemos absolutamente nada, a los que viven allá, porque gracias a que los latinos están allí, su economía es lo que es, porque muchos latinos han ido a hacer el trabajo, que muchos estadounidenses no han querido hacer, entonces hay que tener claro en eso, eso para comenzar a ser victorioso, y para ser grande, y la humildad siempre lo he dicho, y lo voy a decir cuantas veces sea necesario, la humildad es la base fundamental del éxito, si tú eres latinoamericano, y estás en los Estados Unidos, eres estadounidense, y obviamente te lo ganaste a pulso, pero no puedes utilizar calificativos, para tratar de una u otra manera, sentirte importante ante los demás, más siendo de la misma raíz genealógica, de acuerdo al país donde saliste, así tal claro como el agua, pero sigamos dentro del programa, así que vino con la ridiculez de decir, una joven americana, con grandes metas, que tiene una mamá muy latina, yo me pregunto desde acá, es contradictorio, porque la mamá de ella, o sea la chancholina, ya está nacionalizada estadounidense, entonces también es americana, o me estoy equivocando, estoy patinando con lo que estoy diciendo, o me está pareciendo, entonces una mamá muy latina, pero que no es americana, porque supuestamente no nació en los Estados Unidos, ay que ridiculez, que falta de capacidad neuronal, americana también, con una hija muy latina también, porque los rasgos de ella, son bien latinoamericanos, o me estoy equivocando, pero es americana, pero no es latinoamericana, es americana, pero su mamá es muy latina, ella no, bruto, en su totalidad, bruto en su totalidad, pero sigamos leyendo las pachotadas, porque conforme, él puede respetar los puntos y las comas, las comillas y todo lo demás, pero no solamente se necesita respetar los puntos y comas, sino también hay que tener capacidad de usar el cerebro, para cada cosa que uno va a escribir, y tener también un poco de vergüenza, yo estoy teniendo vergüenza ajena con lo que estoy leyendo aquí, y saben por qué, porque te estás burlando de la capacidad de la gente, que tiene para pensar, y tratando de manipular, pero terminas cayendo en lo ridículo, y quedas como un bruto ante la sociedad, por el simple hecho de no pensar, y también un fresco conchudo de esta persona, podemos esperar cualquier cosa definitivamente, pero sigamos dentro de lo que estamos diciendo, porque es increíble, que nosotros veamos palpada, la realidad de lo que esta mujer hace dentro de su canal, no difundiendo ningún tipo de valor moral, moral y principio, y quieran tratar de voltear eso, como si no lo viéramos todos los días, dentro de su programación, y las contradicciones que dicen, gente de mierda, tal cual, dice él, que viene de una familia muy tradicional, a ver, vamos a seguir acá, entonces dice, de una mamá muy latina, aunque muchos saben, que es súper tradicional, referiéndose a la puerca, y muy estricta, nosotros los latinoamericanos somos muy conservadores, y obviamente no vivimos con una mentalidad abierta, como lo viven de repente los europeos, y a ellos no les llama absolutamente nada la atención, pero para nosotros sí, porque venimos de una mentalidad muy tradicional, la costumbre que guardamos de nuestros ancestros, la preocupación por nuestros hijos, tratar de fomentar a nuestros hijos valores y principios, tratar de comenzar a hacer que nuestros hijos sean alguien productivo dentro de la sociedad, también hay un sector de personas, que definitivamente robar, asaltar, que lo mismo, comenzar a decir inmoralidades, pluralidades, vulgaridades, también hay dentro de nuestra sociedad, pero la gran mayoría de latinoamericanos, somos conservadores, entonces yo me pregunto, y le pregunto a esta tipa, ¿de qué familia vienes tú? ¿Te enseñaron que hay que comenzar a respetar la capacidad de pensar de otros? Es la pregunta, porque obviamente esto es un insulto, para todos nosotros que sabemos leer, termina siendo un insulto de este tipo, ¿por qué? Porque definitivamente está tratando de vernos las caras de idiota, para hacernos creer que la otra es muy tradicional y es muy estricta, ¿estricta de qué? Un padre que realmente es estricto, no permite que su hija haga todas las pendejadas que hace, diciéndole amén a cada cosa que hace dentro de, un padre estricto no comienza a avalar cada cosa que el hijo hace, un padre estricto cuando ve que algo está mal le dice, mira, tú vives aquí, yo te mantengo, así te dé un peso, y mientras yo te mantenga y te dé lo que te doy, tú no vas a hacer lo que te da la gana, no que yo me quiero poner un arete, un piercing, tatuarme, no, eso lo harás cuando tú trabajes, cuando tú tengas tu sueldo, cuando tú no dependas económicamente de mí, definitivamente el simple hecho que tú te hayas largado a la universidad, no significa que haces lo que te da la gana, por más que el Estado te pague esa universidad, pero dependes de mí de todas maneras, o si no, lárgate, ve cómo trabajas, haz lo que te dé la gana de tu vida, piérdate si te da la gana, y no me interesa, y hazte los tatuajes y los piercing que te dé la gana, pero no, no es así, nosotros, y ese es un ejemplo, nada más de tantos ejemplos que yo puedo dar, pero el programa no puede durar tanto, así que no nos vengas a decir acá, una mujer tradicional, y muy estricta, porque de tradicional, no tiene nada, y de estricta tampoco lo tiene, ay, que la manipulación, que horror, que barbaridad, con la bata clara, miren lo que dice, acá es el colmo también, esta educación que recibió, es desde su casa, ay Dios mío, si todos lo sabemos, nos hemos dado, nos hemos dado cuenta perfectamente, es la misma que hoy, dice, le ha permitido recibir los frutos, y representar de manera maravillosa, a toda la comunidad latinoamericana, le hago una pregunta al público, que me está viendo, ustedes, se sienten representados, por esta mocosa, ordinaria, que también es otra bataclana, dentro del medio, ahí el público, te va a responder, y estoy seguro, que el 99.9%, va a decir, esta marica, está bien desubicada, es lo primero, que va a decir el público, ahí, totalmente seguro, al 100%, esta mocosa, representa a nuestra juventud, representa a mi sobrina, que son unas damas, en todo el contexto, de la palabra, que no se visten, como una rabalera, y que se sacan la mugre, trabajando y estudiando, yo no siento, que esta mocosa, represente a mis sobrinas, por supuesto que no, en lo absoluto, ustedes conocen a Juanita, que tiene 16 años, y no se porta, como una rabalera, y en esta casa, ella no hace lo que le da la gana, en esta casa, ella tiene normas, comportamiento, de ingreso, salida, y no se viste, como una, chica esmen, tal cual, ok, así que, esta no representa a nadie, y obviamente, los principios, que fueron inculcados, de su casa, nosotros lo vemos, y seguiremos viéndolo, en el futuro, porque cada cosa, tiene su propio fruto, lo que siembras, eso va a cosechar, y lo vamos a seguir viendo, por eso, él dice bien claro allí, que todo lo recibió, desde su casa, si, se nota, por supuesto, desde su casa, vemos todo lo que recibió, de parte de su madre, y no solamente de ella, sino también de parte, de su abuela, siendo otra, también, dentro de toda la historia, así como dice, no, la familia, de la fanchancholina, dice que cuando ella, estaba soltera, ella tenía, diferentes, tres novios, dentro de una misma relación, y ninguno, se conocía uno, con el otro, no, 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 no sabían que detrás de uno, había otro, eso es lo que dicen, yo no lo confirmo, pero eso es lo que dicen, dentro de toda la historia, hay que buen ejemplo, le dio a la hija, por supuesto que sí, madre que se respeta, tiene un solo marido, hasta donde, según lo que dice la mala lengua, acá nosotros no confirmamos, absolutamente nada, pero en fin, cuando el río suena, digo yo, desde aquí, es porque piedra, traiciona a un chachorín, dentro de toda esta historia, pita que pita, que yo te me lo guardo, colores, a ver, 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 yo quería hacer un programa de 20 minutos, y me estoy extendiendo demasiado, pero hay que terminar el programa, ¿qué sucede? Vamos a seguir aquí, para terminar el episodio de Rolfo del Prado, ¿ok? Hablaron con respecto al tema también de las costumbres, de diferentes partes, de Latinoamérica, costumbre que supuestamente, es una herencia hispana, que ha sido el trabajo, bueno, hablo del trabajo del equipo, que no sé qué, que no sé cuánto, bla, 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 ese trabajo mediocre, que cualquier periodista lo pudo haber hecho, y pudo haber conseguido una entrevista, ahora no me vengan a decir, no, lo que pasa es que la primera dama está muy ocupada, no me vengan a joder, en el tiempo de la cultura hispana, no sé qué cosa se celebra por allá, cualquier político va a querer tener, una relación directa con algún influencer, y lo más triste de todo esto, ¿no? Sin conocer a la influencer, yo digo, ellos no tienen un equipo de personas, que comienzan a indagar, para ver con quién, o sea, mañana el presidente de la república, se reúne con una persona, que está metida dentro del sendero luminoso, el terrorismo, etc, o la FARC, Dios mío, qué horror, hay que comenzar a hacer funcionar, para eso se le paga el dinero, a estas personas que protegen al presidente de la república, con los impuestos de todos los estadounidenses, entonces que hagan bien su trabajo, hay que reclamar, uno no se puede juntar con perro, pericot y gato, solamente para tratar de querer llegar supuestamente, ante la colonia latinoamericana, uno tiene que saber con quién, cómo, dónde y cuándo, hubiendo tantas, y tantos periodistas importantes, dentro de México, le dieron cinco segundos, cinco minutos, a una bataclana, qué vergüenza, qué vergüenza, y sigamos dentro del programa, porque hay que leer esto, algo que termina siendo indignante, para terminar el episodio de Rodolfo del Prado, que dentro de este comunicado, aparentemente, apareció Jorge Bernal, y yo quiero decirle una cosa a Jorge Bernal, alguien le puede anexar este programa a Jorge Bernal, se lo voy a agradecer encarecidamente, que se lo anexen, se supone que el programa Suelta la Sopa termina en diciembre, se supone, hasta donde yo tengo entendido, que él está en la casa de los famosos, yo no sé cuánto, cuánto y tanto le gustaría a Telemundo, saber que tú estás de sobón, con la bataclana, con la puerca, y con su gente que la rodea, porque yo me quedé indignado al ver esto, y se lo tengo que mostrar al público, porque definitivamente, yo digo, ¿y qué pasó acá? ¿no? A ver, Jorge Bernal aparentemente escribe, dentro de esta historia, que estoy narrando en ese momento, ahí está, tómelo una captura de pantalla, y léalo, y, ¿a ti no te acusaron en el programa Chismes Trollay? Jorge Bernal, ¿no te acusaron a ti, de que tú hacías singer, o swinger, con tu mujer, que hacían intercambio de parejas, etc, 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 y te hicieron una historia aberrante, dentro de todo lo que supuestamente tú practicabas, porque no lo podemos asegurar dentro de este programa, yo no tengo pruebas, pero te acusaron de eso, y acusaron a tu mujer de una serie de calificativos, ¿y quién fue la cucaracha supuestamente quien contó toda esa historia? ¿no dicen que fue la puerca? no lo puedo confirmar, pero los rumores dicen que ella fue quien lo contó, y tú estás de sobón dentro de esta plataforma, hablando una serie de cosas, que lástima, que lástima, de verdad, siento por ti, porque a pesar de todo, tú puedes perdonar, porque acá tampoco nos vamos a hacer apología al odio, a pesar que algunas personas nos comienzan a decir que somos odiadores profesionales, cuando algunos son manipuladores profesionales, o manipuladora profesional, nosotros no venimos a hacer apología al odio, nosotros venimos a sacarle la venda, que la gente tiene dentro de sus ojos, y que no puede ver más allá, eso es lo que venimos, y usamos calificativos fuertes, por supuesto, porque de acuerdo al comportamiento que cada persona comienza a hacer dentro de su plataforma, y sobre eso lo hablamos dentro de este programa, hay que decirlo, ¿no? Entonces, aparentemente, esta es la cuenta de Jorge Bernal, y escribe a todo lo que yo he narrado aquí, pone unas manitos hacia arriba, como diciendo, bien, eso ahí lo interpreto yo, y más abajo, la Ivana, le manda corazones y besos, ay no, yo creo que acá hay maricueca, maricueca, basta decir basta, hay besos y abrazos, cualquiera dice, oye compadre, que bien te felicito, ¿no? Pero abrazos y besos, estos parece que antes, digo yo, no lo puedo confirmar, pero parece que se han metido a la misma cama también, la metieron al swinger a este también, yo digo, ¿no? Tratando de buscar una explicación lógica, a la cadena Telemundo le va a gustar que estés coqueteando de una u otra manera, con este personaje, ¿alguien le puede mandar esto a Lucho Borreo? Por favor, porque eso sí es el colmo, hay que tener dignidad, hay que tener un poco de amor propio, ¿no lo tienes? ¿Quiere que te regales del mío? Porque si yo fuera, algún ejecutivo de la cadena Telemundo, y yo veo esto, tiene la plena seguridad, que al día siguiente estás patitas en la calle, y te digo, aquí no te quiero yo, y te voto, tal cual, hay que tener respeto, por la casa que te da de tragar, hay que tener un poco de respeto, después de las acusaciones que esta mujer hizo, a los ejecutivos de Telemundo, y no solamente a los ejecutivos de Telemundo, sino a los ejecutivos del programa Suelta la Sopa, hay que ser agradecido, ¿ok? ¿Sabes el significado de ser agradecido? ¿Alguien le puede anexar este programa a Carlos Metsberg? ¿Para que sepa lo que estamos hablando aquí? Por supuesto. Dentro de todo esto, le ponen corazones y besitos como lo acaba de ver, y una chica, Vero, 11, 19, 0, 5, le dice, Jorge Bernal, dignidad, miren, Jorge Bernal, dignidad ante todo, Jorjito, ¿por qué? Porque no tienes dignidad, pues compadre, no tienes amor propio, no tienes dignidad, perdonar no significa volverte a juntar con la chusma, perdonar es perdonar, olvidar, obviamente, pero mantener tu distancia, después de todo el daño que esta mujer ha generado a muchos integrantes del programa, Dios mío, al final uno termina conociendo a las personas, ¿no? Más abajo, Marisol, otra chica más, dice lo siguiente, Marisol, hay que decir, Marisol, Marisol, Mari, punto, Sol, ¿no? 1538, dice Jorge Bernal, no sabía que seguías de amigo de la chancholina, o no sabía que sigues de amigo de la chancholina, ¿qué les puedo decir? Ahí está, yo no lo estoy inventando, ustedes lo pueden leer allí, ¿esa es la cuenta del señor Jorge Bernal? ¿o no es la cuenta de él? ¿Qué les puedo decir? ¿Cómo es la manipulación, ¿no? ¿A qué punto hemos llegado en este siglo? Pero en fin, cosas de lo lindo, porque tú no sabes y yo tampoco. Y terminando el episodio de Rodolfo del Prado, esta que le encanta andar con el armaño, y quiero decir una cosa, este juguete que está acá, lo sacamos a raíz de que ella se lo puso en la boca de su madre, y que ella lo sacaba todos los días, y a ti como te encanta, es muy tute, entonces te lo vamos a dejar bien metido dentro del sol, porque a ti te encanta el mitute, tú misma lo sacaste, entonces a pechuga nada más, tú misma lo proporcionaste, tú misma lo utilizaste, tú misma dijiste cómo te lo hacían, cómo te lo metías y todo lo demás, entonces acá nosotros solamente hacemos y decimos lo que tú has hecho, nada más, y sobre eso te agarramos de punto, obviamente, porque si ahora que se quiere dar de puritana, cuando sabemos de qué pie cojea, tampoco no son así las cosas, se lo pusiste a tu madre en diferentes oportunidades en la cara, y también creo que en la boca, entonces, así tal cual, vamos a cambiar el tono de la música, para comenzar a mandarle saludos al público, para terminar este episodio, el saludo que le voy a dar al público, va a ser corto, porque definitivamente, este, ahí se me fue la luz aquí, porque ya me excedí en tiempo, no pensé a extenderme tanto, era un programa de 20 minutos, y al final terminó siendo un poco más, quiero comenzar a mandarle saludos, el día de hoy, a, a ver, ¿dónde está? aquí, quiero comenzar a mandarles saludos, el día de hoy, a Ana Martínez, un fuerte abrazo, y un beso, no solamente a ella, sino también a Gualesca Aríbalo, también esperando que estén bien en casa, Grace Rodolf, infaltable, obviamente, juntamente con Marta Durán, también quiero saludar, a Mila Kuzner, muchísimas gracias, y un beso para ti, Pilarcita Datus, que siempre aparece juntamente con Blanca Villa, también a Patita G, a Patricia Ruiz, que también está dentro del programa, también a Dora, Piedraíta, que también está aquí apoyando a Rodolfo del Prado, siempre Silvia Acevedo, y que obviamente ven mis comerciales, también María Gutiérrez, y también a, a ver, Isabel, es que lo que pasa es que a veces, solamente sale I-sa, no, entonces, Isabel Vélez González, a todas ellas les mando un beso súper fuerte, esperando que esté bien en casa, y decirles, que Rodolfo del Prado se despide con mucho cariño, diciéndole que en la vida, absolutamente todo lo que hagas, es actitud, pena de dos, termina siendo menos atroz, y que yo soy, Rodolfo del Prado, por supuesto, y yo soy el hijo del rey, que viene a ver dar, a hablar, dentro de su canal y su plataforma, con muchísimas verdades, oh my god, que lindo soy, está haciendo efecto el jean, o me estoy equivocando, voy bajando de peso, los quiero, los amo, nos vemos, más tarde, bye bye.